Títulos como Katmandú, Un espejo en el cielo o Cinco metros cuadrados conforman el cartel del Cine Club de este año en Santurchi. El serante escultura aretoá abre sus puertas en una nueva temporada que atrae a cada vez más amantes del cine. La decimocuarta edición del Cine Club se inicia el próximo jueves día 20 de septiembre con la película La voz dormida de Benito Zambrano. En total se trata de 15 films, de los cuales nueve son europeos, cinco americanos, uno chino, otro iraní y uno canadiense. Todas las películas que se exhibirán han sido premiadas en los grandes festivales y muestras internacionales de cine. Hasta el 6 de junio, los jueves, cada 15 días, se exhibirán en dos sesiones, a las 6 y a las 8 y media, siendo el precio de la entrada de 2 euros. Las películas que vamos a exhibir son variadas en cuanto a género, en cuanto a país, en cuanto a director, pero sí tienen en común un leitmotiv. Porque son cintas que están reconocidas por su temática social, por sus dotes de interpretación y que es verdad que muchas veces tienen menor presencia en los circuitos más comerciales. Es por ello que el serante escultor Eretua vuelve a apostar por este cine más alternativo, por estos géneros que quizás no tenemos tanta posibilidad de ver. Tenemos que hablar de Kevin, Nader y Sinin Una Separación, Incendiers, El Niño de la Bicicleta, Los Descendientes, Siempre Feliz, Eva o Redención. Son la oferta de este año del Cine Club, un formato que ha ido variando, así en un principio, los ciclos cinematográficos eran de dos o tres semanas al año, pasando a ser de dos semestres con el inicio del carnet de socio del SCA en el año 2004. Asimismo, se realizaban ciclos por autor, por género, en versiones originales, habiendo sido en los últimos años cuando se ha optado por proyectar películas premiadas y prestigiosas de los festivales y muestras internacionales más importantes. Además, el Cine Club Santurchiarra ha experimentado, curiosamente, un gran aumento en su número de asistentes en los últimos años. De hecho, hemos pasado de exhibirse en una sala pequeña de nuestro cine, una sala con 192 butacas y en una única sesión, a pasar a la sala grande, es decir, a la sala que tiene 600 butacas y haciendo una doble sesión. Es decir, hemos pasado de alrededor de 200 butacas, de 200 plazas, a 1.200 plazas. El acceso a todas las proyecciones será gratuito para los más de 2.000 socios que tiene el Serantes Culturar Etoá.